Música Un centro de rehabilitación para atender a adolescentes y jóvenes mujeres afectadas por la adicción al consumo de licor y drogas fue inaugurado recientemente a pocos kilómetros por el sector de la comunidad del Cascabel al este de la ciudad de Somoto, cabecer el departamento de Madrid. Como fundación El Alfarero funciona como un centro de rehabilitación en Necotal, entonces solo es de varones exclusivamente pero también se dio la necesidad, se dio la necesidad de que habrían chavalas con problemas de adicciones también entonces para cortar ese tabú se creó este centro para atender a pacientes mujeres Nosotros atendemos a personas con problemas de adicciones, ya sea al alcohol, a las drogas, a los diferentes tipos de drogas también con problemas de fármacos porque también hay personas que tienen adicciones a fármacos El costo es de 120 dólares la inscripción y posteriormente pues la mensualidad igual, 120 dólares ¿Y la atención médica que recibe la paciente que está ingresada? Bueno nosotros tenemos convenio con las diferentes instituciones del estado y hacemos actividades en conjunto y posterior también la parte de la salud Aperturamos el 11 de febrero, hace dos meses ¿Cuál es la terapia o el tratamiento que reciben los ingresados? Bueno nosotros tenemos un plan de actividad entre ellas están los diferentes tipos de terapias, terapias ocupacionales, grupales, las individuales también y principalmente pues la espiritual porque somos un centro cristiano Nosotros esperamos que este centro tenga mayor auge para poder ayudar a las personas principalmente pues en este caso a las mujeres con problemas de adicciones ¿Y cómo fue que nació esta iniciativa este centro? Se dio la necesidad, había chavales con problemas de adicciones que no estaban siendo tratadas por el mismo tabú que existe en la sociedad y más en nuestro país que tratamos de esconder lo que no se puede esconder entonces pensamos que solo los varones pueden estar en un centro de rehabilitación pero no es así también hay niñas, hay chavalas, hay adolescentes hay mujeres también adultas que tienen problemas de adicción y no están siendo tratadas entonces más que todo por eso nació esta iniciativa La ciudad de Somoto, cabecer el departamento de Madrid así les informó Julián Agón Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!